Seguimos vivos de pie y con la solvencia de podernos llamar el noticiero de los jalapanecos 11 años de incomodar a las autoridades corruptas, criminales y delincuentes que a pesar de las intimidaciones no han podido con este medio de comunicación Hace más de dos años asesinó a una mujer y hoy fue capturado Se trata del señor Alexander Rodríguez de 43 años Así lo dijo José Morales de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil Hacemos a los ciudadanos jalapanecos por la confianza que brindan a los agentes investigadores y realizar su denuncia respectiva Alexander Verginez Rodríguez Loy de 43 años fue detenido en un cateo por investigadores de la DEI con la buena coordinación de fiscales del Ministerio Público que realizaron en Cantón Elena, Matagascuintla, Jalapa Por el delito de femicidio es presunto responsable de asfixiar por estrangulamiento a una mujer hecho ocurrido el 17 de enero del año 2022 en ese mismo municipio Estas capturas se realizaron gracias al seguimiento por parte de investigadores de la DEI sobre hechos delictivos suscitados en este departamento Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net